El poder de las dos No hay competencia ¡Sentimiento! Como dulce melodía esa noche Tu nombre penetró en mis sentidos Y se me dio tan adentro, tan adentro Ay, que por eso salí de nuevo olvido Me coloqué como si fuera todo el mar En un espacio colorido y maquinaria Como si fuera el deseo de mis manos Intemesar y derrochar tus lindos labios Esta noche descubrí las emociones Bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes Y deslumbrado por aquellas sensaciones De tanto amargas y de dejo en cada frase Vamos a hacer un varela Una antología de caricias Repetición de las mejores alas Del amor que endulza nuestras vidas Vamos a hacer un varela Una antología de caricias Repetición de las mejores alas Cuando allí me diste la primicia Es que aguarda mi dolor El dolor de tu primera vez Un dolor que suma miel Una piel que grita, ven Veniendo sangre atrás Perdón, sentimiento, frayón y hora Ay no Como dulce melodía Esa noche Tu nombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro, tan adentro Ay que por eso salí de mi amor Me coloqué como si fuera acto de mar En un espacio colorido y maquinario Como si fuera en mis sentidos de mis manos Era de besar y derrochar tus lindos manos Esta noche descubrí las emociones Bajo tu hechizo y dulce mil suicidantes Y deslumbrado por aquellas sensaciones De la tu amarga Casi me dejo en cada frase Vamos a hacer en la vela Una antología de caricias Repetición de las mejores alas Del amor que endulza nuestras vidas Vamos a hacer en la vela Una antología de caricias Repetición de las mejores alas Cuando allí me diste la primicia Es que aún guarde mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que subo a miel Una piel que grita a ver Ven, endulza de otra vez Un dolor que subo a miel Una piel que grita a ver Ven, endulza de otra vez Un dolor que subo a miel